Vámonos a bailar la música Para toda mi gente hermosa que está reportando Pidiendo su música y sus temas Amos, Mijsel Ramírez Que tanto le arregla su mano Ahora le voy a ir a salir Se caen la botan, la botan La botan, la botan, la botan, la coche Vámonos a bailar, dice La botan, la botan, la botan, la coche La botan, la botan, la botan, la botan, la coche Hoy se casó el huec, la coche Oh, no, no, raca famosa La botana, la botana, la botana, la botana La botana, la botana, la botana, la botana La botana, 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 la botana ¡Suscríbete! 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 Música 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 Música